Kia EVE Chica 9, el SUV que te sorprenderá. Kia ha presentado su nuevo SUV eléctrico, el Kia EVE Chica 9, que se destaca por su diseño imponente. Versatilidad interior y equipamiento tecnológico de alto nivel. Este modelo se caracteriza por su figura cargada de trazos rectos y marcados. Con formas tipo cubo que transmiten robustez, enormes faros delanteros con un diseño muy trabajado y llamativo que invaden parte del paragolpes y el capot. Desarrollado sobre la plataforma modular EGMP, al igual que el resto de la gama de vehículos eléctricos de Kia y Hyundai. El EVE Chica 9 cuenta con una autonomía prometida de 500 kilómetros y un tren motriz potente con un gran desempeño. La vista lateral del EVE Chica 9 muestra una línea de cintura alta, pero que sin embargo da lugar a una amplia superficie vidriada que se extiende hacia el pilar C y sube más abruptamente hacia el portón trasero. También sobresalen los abultados pasarruedos que cuentan con una protección en plástico negro. Y el remate posterior es diferente al del EVE Chica 6, ya que en vez de contar con faros envolventes, posee ópticas de formato vertical que siguen el contorno de los laterales. El interior del EVE Chica 9 se destaca por un aspecto moderno y funcional, con un volante convencional. Pero repleto de comandos para operar desde allí las principales funciones del vehículo. Además, cuenta con dos enormes pantallas de 12, 3 pulgadas cada una, unidas entre sí para el instrumental y el sistema multimedia. Aunque también incluye mandos físicos más intuitivos. El SUV está equipado con numerosos sistemas de asistencia a la conducción e incluso estrena la tecnología Automob de conducción autónoma, así como actualizaciones remotas. La habitabilidad es uno de los puntos claves del EVE Chica 9, ya que promete un amplio espacio para todos sus ocupantes. Con dos configuraciones disponibles, seis plazas, dos más dos más dos, o siete asientos, dos más tres más dos. Aprovechando el piso plano, las butacas son individuales y se pueden desplazar. Girar o quitar, ofreciendo soluciones similares a los de un monovolumen o una minivan. Con asientos enfrentados o en el mismo sentido de marcha. Aunque la compañía todavía no brindó información detallada sobre la planta motriz. Se rumorea que estará disponible con potencias cercanas o superiores a los 313 caballos de vapor. Configuraciones de tracción trasera o integral y un paquete de baterías de alrededor de 77 kilovatios hora. Lo que le permitiría lograr una autonomía de hasta 540 kilómetros. El Kia EVE Chica 9 es una apuesta más de Kia por el mercado de vehículos eléctricos, que sigue en expansión. Con este nuevo modelo, la marca surcoreana busca ofrecer una alternativa más en un segmento cada vez más competitivo y en el que otros fabricantes ya están consolidados. Se espera que llegue a los concesionarios asiáticos y europeos hacia fin de año. ¡Suscríbete al canal!